Hoy vivimos una experiencia inolvidable y es la experiencia de poder comprobar que el sistema de alerta temprana está funcionando de manera perfecta. Como todos ustedes conocen, un tsunami se puede dar en el perfil costero, en la región insular del Ecuador, cuando tenemos un evento sísmico entre 7.6 de magnitud. Dios quiera que nunca tengamos un evento así porque es un evento catastrófico, pero para estar listos para actuar, hoy se vivió una experiencia inolvidable e inegualable en el cual pudimos evacuar a estudiantes de la escuela y trasladarles caminando a una zona de protección, hablemos así. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación ha trabajado ya por algunos años en la elaboración de sus planes de contingencia y de respuesta a riesgos y emergencias y esto es parte de nuestra estrategia de escuelas seguras. Este incluye los simulacros de evacuación en casos de riesgos por desastres naturales y el día de hoy el sistema educativo se ha sumado a este simulacro nacional de tsunami. Este obviamente se ha realizado con las instituciones educativas del perfil costero que podrían verse afectadas en caso de un tsunami y hemos podido probar por segunda ocasión en este año la capacidad de evacuación de nuestros estudiantes y de la comunidad educativa. Han participado el día de hoy 201 instituciones educativas con evacuaciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes han salido de la institución educativa hacia puntos de encuentro que se encuentran en espacios alejados o externos a la institución educativa. Además, 255 instituciones evacuaron internamente participando también de esta manera de forma activa en este ejercicio. De las 201 instituciones educativas que participaron, 25 se encuentran en la provincia de Loro, 11 en Galápagos, 24 en Guayas, 95 en Manaví, siendo esta la provincia de mayor presencia de instituciones educativas en este ejercicio, 46 en Santa Elena y en Esmeraldas. Como decía el director, se participó en el ejercicio de simulación sin evacuación externa. En esta evacuación hemos tenido un reporte preliminar de evacuación de 93.595 estudiantes, 4.223 docentes y 183 personas del personal administrativo de las instituciones educativas.